entonces ahí miren, cuando pasa por el trazado ahí está, una I con una curva haces clic y nada más escribes vamos a escribir Adobe pero vamos a cambiar el color el texto está blanco, voy a escribir rojo o azul Adobe Photoshop ahí está jóvenes nada más, así de fácil ¿y cómo se mueve el texto? perfecto, el texto se mueve con esta herramienta selección de trazado o directa buscas este punterito de ahí, este y de esa manera tú puedes hacer que el texto se mueva se acomode a la posición que uno quiera ahí está, ¿no? esto tienes que practicarlo el puntero es el este que aparece ahí este es el puntero que nos permite acomodar el texto, el de acá ya está, ¿ven? así es que pegarlo al texto ahí ahí hay que salga, ¿no? ahí está, miren, ¿ven? esa es la manera, nada más, así de facilito bueno, espero que lo hayan entendido ya me pasó a hacer este diseño de acá para repasar lo que hicimos en la clase pasada bien vamos a hacer el siguiente ejercicio que quede claro que la máscara de recorte simplemente es esto de acá miren, ¿ven? colocar una imagen dentro de un dibujo a eso se le llama máscara de recorte ¿ya? entonces eso es máscara de recorte colocar la imagen dentro del dibujo si tú deseas modificar la imagen tú le haces click a la imagen que está acá presionas control T y de esa manera tú puedes mover la imagen así o reducirlo o cambiar el tamaño presionas Enter y listo ¿verdad? bueno, vamos a practicar en otro ejercicio esta herramienta de Photoshop aquí en esta imagen bueno, en esta imagen vamos a hacer otro degradado pero igual lo voy a hacer con capa de ajuste también acá este profesor ¿eh? iba a explicar sobre el texto ya lo expliqué otra vez este pero voy a volver a explicar pero este es bastante sencillo yo le miren voy a abrir Illustrator para que ustedes vean también que es igualito miren voy a abrir Illustrator ¿no? mientras que ahora les voy explicando a pa' dibujas el elixir no importa el color te vas a la herramienta T texto horizontal y el texto cuando pasas sobre un trazado ahí se muestra un texto con una línea en curva haces click ahí haces click y escribes nada más ya está diseño gráfico nada más eso es ahora si tú deseas moverlo herramienta selección en trazado y lo mueves buscando está ahí con unas líneas ¿no? de esa manera lo podemos mover y acomodarlo la posición que uno quiere mostrar ahí está ahí está ¿no? en cualquier lado que tú quieras en Illustrator es igual miren voy a demostrar después les digo que es igualito y todo programa de diseño gráfico tiene herramientas parecidas miren en Illustrator cuando queremos colocar un texto es igualito dibujas el dibujo te vas a la herramienta T y lo que tiene texto es que tiene un texto llamado texto en trazado Photoshop no lo tiene pero su misma herramienta texto lo hace acá en lo que tú tienes que recurrir al texto en trazado buscas el trazado ahí está mira la misma ahí haces clic y escribes Illustrator ahora en el caso de de Corel Draw se podría decir que tiene unos palitos ¿no? más fáciles de poder moverlo así el texto y automáticamente al dibujo le quita su relleno y su contorno en cambio es en Photoshop no nosotros mismos tenemos que quitarle su relleno y su contorno pero es bastante parecido ¿eh? listo continuamos en Photoshop vamos a hacer clic aquí y aquí vamos a trabajar voy a cerrar estos ejercicios este aquí también para que no se llene la memoria en vano ¿no? bien acá tenemos una imagen vamos a crear una capa como les decía ¿no? creemos una capa vamos a repasar ese ejercicio la vez pasada ya lo estoy grabando para subir rápidamente hacemos clic aquí en la capa de ajustes que es este botoncito de una de un elixir ¿verdad? y vamos a hacer clic donde dice degradado ya está bueno este es un degradado con transparencia esto también ayuda a aparecer este tipo de efectos ya lo vamos a poner en práctica pero en este caso no necesito un degradado con transparencia ya voy a hacer clic ahí y voy a escoger un degradado diferente a ver vamos a trabajar con degradados naranjas a ver ya está ok y listo lo dejo ahí con ese ángulo el mismo estilo lineal ok ven para que vean que de esta manera también se hacen los degradados ¿verdad? de esta manera también se hacen los degradados listo ya lo tenemos ahora sí esta capa llamada fondo lo vamos a duplicar pero antes de duplicarlo voy a hacer un elixe aquí encima de este degradado voy a dibujar un elixe la vez pasada lo hicimos con un rectángulo ahora lo voy a hacer con un elixe ¿no? entonces dibujamos un elixe así más o menos por ahí le damos un trazo blanco pero el trazo no lo voy a dar como vector le voy a dar como estilo de capa aquí en FX FX trazo le voy a dar color blanco tamaño 4 ok listo jóvenes entonces tengo mi elixe tengo mi capa de relleno y tengo mi imagen ahí los espero unos segundos para que ustedes puedan nivelarse ¿no? 2 o 1 2 2 2 7 Gracias. Listo, lo tenemos. Ahora vamos a duplicar la imagen. Duplicamos esta imagen fondo, clic derecho, duplicar capa. Vamos a colocarle imagen como nombre. Y esa imagen la vamos a arrastrar y la vamos a llevar hacia la parte superior de las capas. Ahí arriba. Ahí lo sueltas. Y listo. Bien. Bien, jóvenes. Ahora lo convertimos a máscara de recorte esta imagen. Clic derecho. Crear máscara de recorte. A la imagen, a la imagen que hemos arrastrado de abajo, que la hemos duplicado hacia arriba, a esa imagen. Clic derecho. Crear máscara de recorte. Y ya está, miren, ¿Ven? Ahí lo tenemos. Entonces, para poder mover el elixir, vas a hacerle clic al elixir. Vas a presionar control T y lo vas a mover. Mira. Lo puedes mover así y de esa manera se ve parte de la imagen, ¿No? Miren. Ahí está, ¿No? Ahí está. Así de fácil. Entonces, vamos a empezar por acá. Ahí. Y, eh, presiono enter. Y estas dos capitas las voy a agrupar para poder multiplicar en grupo. Como son dos que necesito y de esa manera también lo vamos a trabajar ordenadamente. Entonces, selecciono la imagen, selecciono la capa elixir y lo agrupo. ¿Cómo se selecciona? Presionando control. Clic al primero. Presionas control. Clic al segundo. Y así puedes seleccionar varias, ¿No? Luego le haces clic derecho o en todo caso directamente. Control G. Y listo. Ya hemos agrupado. Mira. Y lo que vamos a hacer ahora es duplicar el grupo. Así. Clic derecho. Duplicar grupo. Grupo. Ok. Abres el grupo en el triángulo. Haces clic al elixir. Presionas control T. Y lo mueves. Así vamos a hacerlo. Ya un collage de diferentes imágenes. Cerramos el grupo. Presionas enter primero. Bueno, ya está. Cierras el grupo. Lo duplicas. Esto lo hemos hecho la clase pasada. Solo que lo estoy haciendo para grabarlo y lo tengas ahí y lo puedas hacer a tu criterio, ¿No? De tu manera. En tu creatividad. Le haces clic al elixir. Control T. Y lo mueves. A ver. Cierro. Duplicamos el grupo. Ok. Abres el grupo en el triangulito. Le haces clic al elixir. Control T. Y vamos a mover por acá. La vez pasada lo hicimos pero con rectángulos, ¿No? Ahora voy a hacerlo con el elixir. Cri derecho. Duplicar grupo. Ok. Abres el grupo. Haces clic al elixir. Control T. Ahí está. Ya. Esto lo puedo ver acá arriba mejor. Ahí. Enter. Cerramos el grupo. Duplicamos el grupo. Ok. Abres el grupo. Al elixir. Control T. Y lo movemos. Y vamos haciendo de esta manera un collage de imágenes. Cerramos el grupo. Duplicamos el grupo. Ok. Abrimos. Elixir. Control T. Y así vas a rellenarlo hasta poder mostrar varias partes de la imagen. ¿Ven? Eso es lo que hicimos la clase pasada. Pero lo hicimos con rectángulos. Con rectángulos. En este caso lo he hecho con elixir para cambiar un poquito el diseño. Bien. ¿Entendió? Para empezar con la siguiente práctica. Esto bueno. Esto ya lo hemos hecho. Ojo. Ya es repetitivo. Tres veces ya estoy haciendo este mismo ejemplo. Así que a revisar los videos. Pues este video que más tarde les voy a enviar. Para que ustedes ya practiquen la máscara de recorte. Ahora voy a hacer un ejercicio para practicar la función. Una consulta. Sí. ¿Los videos de la semana pasada los subió? No, no los he subido. Se me han perdido. Están en otro usuario. De aquí voy a entrar al otro usuario al finalizar la clase. Ahí voy a revisar si están. Por eso estoy repitiendo algunos ejemplos para que de todas maneras estén grabados. ¿Ya? Ya, gracias. Bien. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Ya? En el siguiente ejercicio está... Vamos a guardar esto. Lo voy a guardar y voy a cerrarlo de una vez. Vamos cerrando ya. Este también. Bien. En el siguiente ejercicio les estoy enviando una guía. Aquí miren en prácticas que les he enviado la carpeta. Entren a la carpeta. Doctor Zombie. Doctor How Zombie. Ahí hay una guía, miren. Lo abren, ¿Ya? Y con esta guía lo vamos a comenzar a explicar. Ahí está esta guía, ¿No? Lo primero que tenemos que hacer es abrir esta imagen. Voy a cerrar mi Illustrator también. No coge el perro. Mira que se lentea. Así. Voy a cerrar. Ahí está. Ahora sí. Ahí está mi guía, miren. Primero empezamos. Estoy grabando. Archivo. Abrir. Y abren la imagen que les he enviado que se encuentra en la carpeta. Doctor Zombie. Abren esa imagen que está acá. Ya está. ¿Bien? Eso es lo primero que hay que hacer. Después en la guía nos dice que lo ensuciemos. Dice duplicar la capa, ¿No? Vamos a duplicar la capa. Acá te indica, miren. Clic derecho, duplicar capa, ok. Ya está. A esta capa le podemos dar un nombre. Vamos a colocar ahí imagen, por ejemplo. Cualquier nombre que tú quieras. Ahí está. Ahí está. Bien. Bien. Ahora, en la guía nos dice que hagamos este efecto, este retoque, este que para que se vea como si la cara estuviera golpeada o cochina, ¿No? El rostro sucio. Este, 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 este pincel se llama su exponer. Es un pincel que oscurece los tonos oscuros de una imagen. Bien. Antes de aplicarle a la práctica, te lo voy a explicar en una imagen particular, miren, ya. Voy a descargar una imagen de internet. Voy a buscar aquí, a ver. A ver, vamos a buscar a un actor antiguo, Rocky Balboa. A ver si encuentro una imagen. Ahí está. Estas imágenes son un poco antiguas. Vamos a ver acá. Cualquier imagen, ya. Ustedes pueden buscar sus imágenes también. A ver, a ver, a ver. No hay, no hay buenas imágenes que digamos para poder. Vamos a buscar otra. Ahí está. Este actor también. Ya. Ahí está. Acá vamos a ensuciar a este, escurecer esta imagen. Miren. Guardamos y lo voy a abrir. Ustedes también pueden buscar, pueden buscar cualquier imagen, ya. Cualquiera. Para practicar esta herramienta que te acabo de mostrar, sub-exponer. Aquí, miren. La herramienta sub-exponer, jóvenes, es una herramienta de retoque fotográfico. Es un pincel y se encuentra aquí. Acá está. Sub-exponer, está aquí, miren. Profesor, ¿y qué hace sub-exponer? Es una herramienta que va a oscurecer o ensuciar la imagen. Es una herramienta de retoque fotográfico. Trabaja directamente con la imagen, miren. Voy a hacerle clic ahí. Y es un pincel. Tú puedes modificar sus propiedades, pero es un pincel especial. Que ya tiene su... Está configurado para un determinado trabajo. Entonces, miren. Voy a ensuciarle aquí el rostro. Solamente es como si estuvieras pintándole encima, miren. Miren, conforme tú vas pasando, va negreando un poco la imagen, miren. Miren, eso es este pincel. Va a oscurecer la imagen. Ahora, si se te pasó, vamos a suponer que se me pasó, exageré, lo negreé demasiado. Así. Vamos a suponer que hicimos eso. Ahora, si ustedes me preguntan, profesor, ¿y cómo elimino, cómo borro lo que acabo de hacer? Una opción es que haz control Z. Va a ir retrocediendo, ahí está. Y la otra, que es lo que debes usar, es una herramienta que se llama pincel de historia. Pincel de historia. Pincel de historia lo que va a hacer es eliminar todo lo que tú has aplicado con esta herramienta de retoque fotógrafo. Miren, pincel de historia es un pincel también. Por eso que es importante conocer el pincel. Por eso es que yo les dije, vamos a hacer una práctica de pinceles, porque esta herramienta es bastante útil, lo vamos a usar en diferentes formas. Y una de ellas es estas herramientas, ¿no? Miren, voy a aumentar un poco el tamaño. Y con esta herramienta que se llama pincel de historia, tú pasas sobre la imagen y va a ir eliminando todo lo que has hecho. Miren, con la herramienta de retoque fotográfico. Ahí está, a ver, ya quedó como estaba. Pincel de historia, pincel de historia, ahí está. Ahora, te explico una herramienta más. La herramienta sobre exponer. Ahorita te acabo de explicar sub exponer. Sub, oscurece la imagen. Ya, ensucia la imagen. Y sobre exponer, sobre exponer, blanquea o resalta las partes blancas de una imagen. Miren, conforme tú vas pasando, miren cómo va aclarando la imagen. Miren, ve. Miren, ve. Conforme voy pasando, miren cómo lo aclara. Ahí está, a ver. Ahí está, a ver. Eso es lo que hace esta herramienta sobre exponer. Sobre exponer a Clara, por ejemplo, voy a aclarar estos tatuajes, los vamos a aclarar un poquito, miren. Miren cómo lo aclaramos, a ver. Ahí está, acá también. Ahora, ¿quieres oscurecerlo? Subes exponer, oscurece, miren. Tienes que soltar, soltar, presionar, soltar, presionar. Así, como si estuvieras pintando con el pincel, miren. Miren cómo lo hemos podido oscurecer o resaltar más estos tatuajes. Ahí está, ¿no? Ahí está. Así es, jóvenes, estas herramientas, son herramientas de retoque fotográfico que ya las vamos a practicar con más profundidad, más adelante. Bien, ya entendiendo qué hace esta herramienta, entonces nos vamos a nuestra práctica y lo que vamos a hacer es agarrar la herramienta sub exponer y vas a ensuciar esta imagen de esta manera, miren. Los ojos, los vamos a poner unas ojerasas y los ensuciamos por acá, así de esta manera. Ya está. Así más o menos vas a tener que hacerlo. Preguntas, ya pregunten si tienen algo que no están entendiendo, de repente me avisan para poderles explicar nuevamente. Gracias. 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 Bien. Listo, lo tenemos. Ahora vamos a leer qué indica la guía. A ver, vamos a ver acá. Bueno, lo oscurecemos con su que exponer de esta manera, ¿no? Luego nos dice que utilicemos la herramienta tampón de clonar. Y ahorita te voy a explicar qué cosa es tampón de clonar. ¿Para qué sirve? También es una herramienta de retoque fotográfico. ¿Ya? Mire. La herramienta tampón de clonar es una herramienta muy útil en lo que es retoque fotográfico y tiene dos técnicas. La técnica de la clonación positiva y la clonación negativa. Clonación positiva es que mediante esta técnica podamos agregar elementos a la imagen, utilizando la misma imagen. Por ejemplo, miren, vamos a... de internet voy a descargar... A ver... A ver, primero vamos a hacer algo sencillo para que lo entienda. A ver, vamos a buscar aquí lolitos. Lolos, 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 ahí. A ver, busquemos unos... A ver si puedo con esta imagen... Sí, con esta imagen, ¿ya? Voy a descargarlo. Guardar imagen. Y lo descargo. Y lo voy a abrir en Photoshop. Para explicarles, antes de aplicar a nuestro ejercicio, qué cosa es... Clonar, ¿no? Qué cosa es clonar. Vayan a descargar las imágenes. Gracias. 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 Vamos a empezar. Descarga tu imagen y miren. Este lorito lo voy a clonar uno de uno igualito aquí al ladito de él. Entonces vamos a la herramienta tampón de clonar es esta herramienta que está acá. Miren bien. Ya está. Y listo. El tampón de clonar también es un pincel, jóvenes. Tú puedes graduarle el tamaño, la dureza. Se recomienda trabajar cero dureza. El tamaño tú lo puedes graduar a tu criterio personal. Y para clonar, para empezar a clonar, tú tienes que presionar la tecla AL. Repito. Activa la herramienta tampón de clonar y puedes cambiarle las propiedades como un pincel. Luego, te vas aquí a la imagen y para empezar a clonar, presiona la tecla AL y luego le haces click al punto de donde quieres empezar a clonar. Por ejemplo, yo quiero empezar a clonar desde esta uña del lorito. Te hago click y el pincel al clic ya presionas AL, luego haces click y el pincel al soltar el AL ya, el pincel vemos que tiene una imagen ahí, miren, unos pixeles. Es de la clonación que ya va a empezar. Repito, activas la herramienta tampón de clonar, te vas arriba y aquí escoges el tamaño, la dureza, es como un pincel. Presionas AL y haces click de donde quieres empezar a clonar y sueltas. Y listo, ahí vas a empezar a clonar, miren, lo voy a empezar a hacer acá, así, acá abajo lo voy a hacer, hasta donde llegue. Y ahí va a haber una crucecita blanca que te va a ir guiando, miren, así. Va a haber una crucecita blanca que te va a ir guiando la clonación. Ahí está, miren, miren cómo va clonándolo, va clonándolo así, ahí está, su pico. Si se pasa, no te preocupes, con la herramienta pincel de historia vamos a ir borrando lo que se pasó. Clónalo así, de esta manera, miren, ahí está su pico. Y así vamos clonando arriba también, ahí, con las justas va a entrar. Y lo vamos a borrar, esta parte. Acá sí se va a pasar encima. ¿Puedo volver a repetir, por favor? Ya, vamos a, miren, ya por lo menos ya cloné esta partecita, miren. Eso es clonar, pero esta técnica se llama clonación negativa, perdón, positiva. Si te equivocaste, te vas al pincel de historia y lo borras, miren. ¿Eh? Pincel de historia. ¿Ah? A ver, vamos a volverlo a hacer. Tampón de clonar es un pincel, que es este de aquí, miren bien, ahí está. Activenlo, háganlo junto conmigo. ¿Ah? Listo, lo activamos. Presionamos la tecla Alt, tienes que presionar Alt. Eh, y con el mouse tú tienes que decir, eh, hacer clic para indicarle a Photoshop que desde ahí vas a empezar a clonar. Se presiona Alt, Alt, clic. Y por ejemplo acá en la patita voy a empezar yo. Y listo. ¿Proser, es imagen mandó o cualquier imagen? Cualquiera, ustedes practiquen con cualquier imagen. Búsquense poner una imagen de un lorito y lo clonen. La parte que te salga, ya, eh, en realidad se utiliza para otro tipo de trabajo, pero aquí les voy a explicar también. Entonces miren, para capturar, eh, de dónde voy a empezar a clonar, se presiona Alt y clic. Alt, clic. Y listo, sueltas todo, sueltas el Alt, sueltas el clic. Y ya tienes esta parte donde va a empezar a clonar. Entonces empiezas, mira, a ver. Eh, haces clic y comienzas a dibujar. Es como si estuvieras pintando. Hay una crucecita blanca que te va a indicar por dónde vas, mira, a ver. Esa crucecita blanca arriba te va indicando por dónde vas, ¿no? Cuál es la parte que estás clonando. Ahí está, miren. Si se pasa un poquito, no hay problema, como les digo. Eso lo podemos borrar. La cosa es que te des cuenta cómo trabaja esta herramienta de clonar, ¿no? Clona. Utilizando partes de la misma imagen va a ir clonando. Miren, ve. Ve. Ahí está, ¿no? Y de esta manera vamos clonando. Así. Y así. Esta parte lo podemos hacer más rápido porque. Ahí está, miren, ve. Bueno, hasta ahí lo más porque. Ya no hay más imagen, pero por acá sí lo puedo terminar, ¿no? Ahí está. Y va a estar encima acá. Ahí está. Y listo, jóvenes. Ahí ya lo cloné, miren, ve. Ya está clonado. Ahí está. Si se ha pasado, miren, por ejemplo, acá se ha pasado. Podemos borrar. Podemos borrar con la herramienta pincel de historia. Dale el tamaño adecuado porque es un borrador, bájale la dureza. Por eso hemos practicado pincel en alguna oportunidad y pásalo por donde quieres borrar esta clonación o parte de la clonación. Miren. Puedo borrar todo inclusive. Con más tranquilidad ya lo borramos en forma precisa. Así, miren, ¿verdad? Ahí está, jóvenes. Ahora, esta herramienta no necesariamente sirve para hacer esto. No, esto es simplemente para demostrarles cómo trabaja. La clonación depende del diseñador en qué momento lo utiliza. Por ejemplo, yo tengo una imagen, a ver. Vamos a buscar una imagen, esta imagen, por ejemplo, esta imagen, a ver. Ahí ya está, este de acá. Vamos a guardar esta actriz. Y lo abrimos en Photoshop. Entonces, miren, la clonación, lo que tú tienes que saber es que es, te permite copiar píxeles de la misma imagen a otra parte de la imagen. Eso es clonar. Es como el lorito que acabamos de hacer. Hemos clonado esta parte del lorito, la imagen, esto acá a un costadito, como si lo hubiéramos duplicado, ¿no? Eso es clonar. Pero esta técnica que duplica se llama clonación positiva. Ahora, la técnica que más se utiliza es la técnica para borrar imperfecciones en una imagen. Por ejemplo, yo quisiera quitarle este lunar a esta imagen. Una técnica es la clonación, pero hay otras técnicas más fáciles o podría quedar mejor, que ya vamos a ir viendo. Entonces, miren, yo voy a la herramienta tampón de clonar, lo activo, presiono ALT para capturar, voy a reducir un poquito el tamaño. Un poquito menos, ahí. Presiono ALT para capturar la parte más cercana. Lo que voy a hacer es quitarle este lunar, usando clonación. Entonces, la técnica es que debemos capturar la parte más cercana de esta parte de la imagen para que no se note mucho, ¿no? Sea un buen retoque. Entonces, yo capturo, por ejemplo, acá al costadito y ahí comienzo a pintar. Hacer clic, ahí clic, clic. Podemos volver a clonar. Presionas nuevamente ALT y capturas al costadito. Y nuevamente vas haciendo clic, 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 clic. Nuevamente al costadito y vas haciendo, limpiando así de esta manera, ¿no? Ahí está. Ahí, por ejemplo, se ve una manchita. ¿Ya? Miren, se ve la manchita ahí, ¿no? Entonces, debemos capturar partes de la imagen más cercana al color. Ahí, por ejemplo, ahí no se nota mucho ya, miren. Y le quitamos el lunar utilizando la clonación. Acá, por ejemplo, miren. Este lunarcito quiero quitarlo. ALT, ALT, clic. Y vamos pintando por ahí. Y ya está. Acá también. ALT, clic, al costadito, al costadito. No en el mismo lunar. Para acá.